Hoy en De tu cama la mía nos visita Natalia ¿Cómo estás? ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en Lo Bailan? Pues estoy súper bien y lo más bonito pues quién va a ser José Has venido a por él, es que tú estás a por él, ¿no? Sí Y ¿crees que lo que tienes con él podrá llegar a más? Sí, por supuesto ¿Cuál crees que es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Defecto, que soy muy calladita y que no me expreso lo que yo pienso exactamente Porque no, o sea, por mi edad no, ¿sabes? Que no me acepten Pero bueno, y mayor virtud, pues no sé, que soy feliz, happy todo el día ¡Qué bien! ¿Y quién es tu mejor amigo y a quién crees que no volverás a ver cuando salgas de aquí? Mejor amigo no tengo porque acabo, como te digo, acabo de llegar y no... Aquí no se hace amigo el primer día, no es el caso, por ejemplo, entre... Se puede nombrar, ¿no? Entre Ceri y Carla que tienen una conexión, ¿sabes? Desde primer día han tenido una conexión que flipas, que ya me gustaría tener una conexión aquí así Pero es distinto, ¿sabes? No he tenido... sí, lo he tenido con mi rubia, con Fiona, pero... pero eso sí ¿Y a quién crees que no volverás a ver cuando salgas de aquí? Pues no sé... a ti Aquí hay que mojarse A cualquiera, no sé, es que no... estáis lejos, ¿sabes? No sé, tampoco... puede ser que igual nos veamos todos o... Vale, y si pudieras dar marcha atrás, ¿qué nos repetirías en Lo Baila? ¿Qué nos repetiría? Yo creo que lo repetiría todo porque creo que no lo estoy haciendo mal Vale, y para despedirnos... para despedirnos, continúe la frase, ¿el amor es...? ¿El amor...? ¿Es...? Bien ¿Bonito? Vale Muchas gracias, Natalia, por ponernos en esta entrevista y vosotros no os perdáis en los próximos capítulos de Tu cama a la mía ¡Bien! Visto Vamos a ver Visto Acá Visto Acá Cá